El nadador venezolano Albert Zubirats terminó en el cuarto puesto de la final de los 50 metros mariposa tras agenciar un crono de 22.62 segundos que no le permitió colarse en el podio del mundial de piscina corta que se celebró en Windsor, Canadá. Con esta actuación el campeón del mundo del año 2010 en Dubái puso fin a su exitosa carrera del Tritón, dejando una brillante hoja de servicio. Zubirats, nacido el 25 de septiembre de 1986 en Valencia, Estado Carabobo, asistió a los Juegos Olímpicos de Atena 2004, Pekín 2008 y de Río de Janeiro 2016. Ganó cinco trofeos de oro, dos de plata y uno de bronce en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. En los suramericanos tuvo tres de oro, una de plata y una de bronce, mientras que en los Panamericanos conquistó una dorada y tres de bronce. En el 2007, Melbourne se llevó bronce en 100 metros bariposa en la cita orbital en piscina corta, también colgándose varias preseas en los 50 metros y 100 bariposa, tanto en Shanghai 2006 como en Dubái 2010. A los 30 años de edad, el venezolano ya sentía los rigores que implican la exigente práctica de la natuación, en la cual se inició en el año 1993 en su ciudad natal, Valencia.